Y aquí estamos, hicimos una introducción larga porque las notas del miércoles pasado nos contaba la radio, nos contaba Mati que tuvieron mucha repercusión y bueno, terminamos haciendo un poquito esa devolución y ahí me estaban reclamando, bueno, estaba esperando, Yamila, que está del otro lado y lo vendimos muy tempranito, apenas arrancamos el programa, Yamila Escollo, del área de responsabilidad social de Carrefour, de la empresa Carrefour con este observatorio de género, el primer observatorio de género y la Universidad San Martín que la verdad que ayer personalmente los felicité a todo el equipo porque me pareció sumamente interesante, yo que hago género, me pareció sumamente interesante investigar, estudiar y ver cómo estamos en la industria. Hola Yamila, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso y Sofria 3 te saludan aquí en Tercer Tiempo. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Sofria también, un gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. No, por favor. Nos conocemos hace un montón de tiempo y sé el gran esfuerzo que viene haciendo hace mucho tiempo la empresa en todo lo que tiene que ver con la vanguardia en temas relacionados a la sustentabilidad, a su compromiso también en temas sociales, en pandemia, doy fe de esto. Contame, ¿cómo fue y cómo sucedió y por qué se dio? ¿Por qué pensaron en armar este observatorio? ¿Cuál era la necesidad puntual? Bueno, buenísimo, sí. A ver, un poco el observatorio surge justamente por esta necesidad de conocer el estado de situación de la industria. Como bien decís, nosotros desde sustentabilidad, desde el triple impacto de la sustentabilidad, todo el eje social necesariamente atraviesa a las personas. Entonces, entendimos justamente que había distintos estudios y reportes generales sobre género y mundo de trabajo, o sobre industrias específicas, ¿no? Como tecnología, minería, automotriz, pero no encontramos nada sobre retail. Y un poco conociendo puertas adentro de los desafíos que las mujeres tenemos en general en cualquier industria o sector, queríamos entender justamente si como en la actividad del retail compartíamos estas características, desafíos, pero también buenas prácticas que teníamos justamente como sector, bueno, para compartir y justamente empoderarnos. Así que un poco de esa detección de necesidades que convocamos a esta primera mesa de mujeres en retail, en donde referentes tanto de la industria retail que fabrica como la que distribuye, nos juntamos, y bueno, a compartir esas experiencias personales, sacándonos, ¿no?, este sombrero de empresa y compartiendo desde la propia vivencia, ¿no?, identificando justamente en qué podíamos mejorar, cómo podíamos crear esta capacidad instalada, para que lo bueno se potencie, ¿no?, y lo no tan bueno, lo podamos reconstruir y de alguna manera revalorizar, asegurando que se puedan construir estos espacios, ¿no?, de conectividad, con igualdad de oportunidades para todas las personas y sobre todo, de respeto. Y pues ella mira que... Perdón. No, no, perdón. Estamos hablando con el área de responsabilidad social, sustentabilidad de la empresa Carrefour, una empresa que está en todas las provincias del país, sumamente federal. La industria, en realidad, es una industria un poco compleja para el tema de género y hay como varios mitos, ¿no? Podríamos desmitificar un poco esta cuestión de que, de pronto, las mujeres quizás solamente las encontramos en áreas que no tienen mucho espacio de poder, en espacios en donde es la primera línea de trabajo en las empresas, trabajo, en cierta manera, no muy calificado y, en cierta manera, también no muy respetado con respecto al tema de el crecimiento y el desarrollo de una mujer dentro de la propia industria. ¿Es así, no es así al respecto? ¿Qué cambió en los últimos años? Mirá, la verdad que esto último que comentaste es maravilloso porque sí tenemos cambios, ¿no?, que podemos ver y que podemos vivenciar en los últimos años y sí sabemos que son grandes pasos respecto a industrias que históricamente eran, como bien decís, o más asociadas a varones o en posiciones de poder o en algunos roles o tareas en donde difícilmente vos veías mujeres y ahora, por lo menos desde Carrefour, justamente, tenemos esas experiencias, esas acciones concretas, tenemos mujeres como jefas de seguridad, tenemos mujeres en carnicería, mujeres en mantenimiento, directoras del comité ejecutivo y, bueno, y también toda una formación de escuela de futuros y futuras líderes Carrefour en donde el año pasado tuvimos el 50% de cupo para mujeres y este año vamos con un 60%, pero en esta formación y acción, ¿no?, de acciones concretas, de posiciones concretas, más allá de Carrefour y sí sabemos que como industria han habido avances, necesitamos justamente conocer cuál es el estado de la situación, ese es el objetivo de esta creación del observatorio en donde sumamos a UNSAM, ya que desde su expertise en todo el abordaje de género que tiene y desde la escuela de negocios entendíamos que era justamente el parler principal y este es el fin, ¿no?, de poder conocer cuál es la situación real, más allá de todas las acciones que las empresas estamos haciendo por separado y que son las que es de trabajo que compartimos, debo entender esta medición, ¿no?, para mejorar necesitamos saber cuál es la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Y de última, no sé si Yamila, y te despido con esto, y de última, no sé si Sofía, si querés preguntar algo, ella tuvo en su momento una experiencia en una empresa de red y le dice que no fue muy buena, que ya no está más. La última pregunta sería, hoy en espacios de poder, ¿no?, porque para mi criterio, haciendo desde este lugar que uno viene militando el tema del género, el espacio, vamos a tener autonomía cuando estemos en espacios de poder, cuando podamos estar en esas sillas de decisión, o sea, voy a decidir a partir de la silla en donde estoy sentada. ¿Cuál es la realidad de la industria? ¿Tenemos, en cierta manera, un porcentaje que nos incomode, que nos dé esperanza, que tengamos mucho que traccionar, alguna política pública que sume? Mira, justamente como industria es lo que estamos midiendo en esta encuesta, que bueno, aprovecho el espacio, Sara, para invitar a todas las empresas de retail que se sumen a contestar en esta encuesta y justamente poder contar con esta información y ojalá ya en la próxima entrevista, en el próximo encuentro, ya te pueda dar estos números que asienten. Bueno, invitar a las empresas para que contesten, es una encuesta anónima. El equipo de UNSAM está a disposición para hacer uno a uno reunión justamente para poder ayudar a contestar esta encuesta y de alguna manera, bueno, todas las empresas que participen cuentan con el informe final de la posición de su empresa frente a la industria comparable. Con lo cual, bueno, esta instrucción de números de la industria y del sector en general es lo que no tenemos, nos gustaría tener y empujar, y es lo que estamos llevando a cabo con esta encuesta. Quizá tenemos un mail, te lo puedo pasar para que después también se comparte. Sí, nosotros pusimos la nota hoy en redes, pusimos la nota hoy en redes y nos parecía sumamente interesante acompañar este observatorio, porque no podemos generar ni cambiar ni transitar algo que tenga que ver con el cambio, sino transitamos el proceso, en eso coincido. Bueno, estábamos hablando justamente con el área de sustentabilidad. Sofi, ¿querías hacer una pregunta? No, a mí me generó esta duda cuando Yamila dice que, bueno, obviamente están esperando el estado de situación de este observatorio, pero me interesa saber, Yamila, si se puede, si más o menos te imaginás cómo va a ser esto. Vos recién hablabas de mujeres dentro del retail en distintos lugares, me quedó resonando lo de carnicerías, que bueno, que es algo que realmente no se ve. Pero existen. Pero existen. Tal cual. Sí, bueno, Sofi, estos casos son los casos que tenemos en Carrefour y que justamente trabajamos para que de los ejemplos concretos, de las acciones concretas, pueda evidenciarse, quebrar estos roles o estereotipos asignados a tareas históricamente asociadas con varones. Con lo cual, solo que te puedo dar es esta situación de Carrefour, esta situación de la industria, es eso de que me gustaría esperar y conocer que realmente lo que vivimos en Carrefour sea algo que también se evidencie en el resto de los retail. Si no es así, bueno, cómo podemos ayudar desde Carrefour justamente a reconstruir y si es así, cómo podemos mejorar. Con lo cual, bueno, estoy muy ansiosa de tener estos resultados. ¿Cuándo termina esto, Yamila? ¿Cuándo termina este informe? Sí, obvio, porque para saber, volver a molestarte y volver a hacer una nota, ¿cuándo termina? En absoluto es una molestia, al contrario. Vamos a dar una campana de 15 días más para poder contestar, pero por supuesto estamos a disposición. Justamente la idea es poder tener una muestra representativa del sector y bueno, y desde así poder ahí compartir muchísimo mejor estos resultados. Se sumaron todas las empresas, por último, y te despido. Se sumaron todas las empresas, ¿qué porcentaje tenés de participación de la industria? Por ahora hay muchas empresas interesadas, el nivel de respuesta sigue siendo bajito, por eso un poco invitamos a que puedan sumarse, pero bueno, ya tenemos de hecho respuestas de competidores y esa justamente es un claro ejemplo de cómo podemos construir como sector, ¿no? Entonces eso es maravilloso y esperamos justamente que siga escalando estas semanitas que quedan. Yamila Escollo del área de sustentabilidad con este primer observatorio de la industria retail en la Argentina en alianza con una universidad, la Universidad de San Martín que labura tan bien todo lo que tiene que ver con la escuela de negocios. Estuvo aquí en tercer tiempo en Ecomedios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un gran abrazo. ¿Te sentiste cómoda? Lo más importante. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y un valor agregado estar trabajando entre pares, así que gracias a las dos y desde ya estamos a disposición. Un gran abrazo.